Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Antes de comentaros que vamos a hacer en el vídeo de hoy Tengo que deciros que en la descripción Tenéis el sorteo del M4 Neon Noir Que os prometí ayer Así que corred a la descripción, muchísima suerte a todos Para conseguir esa nueva M4 De la caja Clash Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Black? Lo que vamos a hacer es ver los 25 clips Más vistos de CSGO en Twitch Me espero de todo, eventos Streamers, jugadores profesionales Vamos a ver que nos ha traído Este youtuber que ha hecho la recopilación Su enlace en la descripción Tiene todo el mérito de este vídeo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos clips ¡Let's go! Pues chicos, vamos a darle caña Como veis, su canal está en la descripción Empezamos con NiftyBug Al parecer nos ponen el título y las visitas Este lo hemos visto, juraría, ¿no? En el episodio de los Wallback Aquí lo tenéis, en el episodio de los Wallback Esto fue una puta locura La verdad es que es uno de los mejores Wallback Que he visto en mi puta vida Esto es la intensidad de Sidney Esta era la final contra Faith Y el puto Fallen Qué locura hizo ahí Está bien, pero que tenga tantas visitas Por si no lo pilláis, es cuando el equipo de Immortal se coló En la final de la Major Se pone fácil Por fin Fijad la cara de felicidad que tiene, cabrón, eh Vale, Stacks 1 vs 4 Goverson ¿En qué evento fue este? Me suena muchísimo Esto fue LAN, creo, eh Esto fue LAN Tiene que ser LAN Míralo, míralo Era LAN Y la gente volviéndose Mira, ah, eh Cuando pasa se pone a siempre Qué coño en esto Míralo, eh Diciendo qué puto máquina Stacks es buenísimo La cantidad de visitas, eh Que tienen estos clips Qué puto animales Y este es el Wild Band De Body Un Wild Band Que también habéis visto En otros vídeos Taco Story Time Vale Esta historia me la sé Esta historia me la sé De hecho Voy a parar Voy a traducirla Porque literalmente Lo que va a decir es Íbamos perdiendo De paliza Pero nuestro capitán Dijo Chicos Podemos remontar Sé que podemos remontar Y lo vamos a hacer Y después le pregunta Al comentarista ¿Lo hiciste? Y si dijo No, perdimos igualmente Ya está O sea, porque para traducir Todo esto Me voy a tirar Toda la vida Así que básicamente Os he resumido Lo que era, ¿vale? Bueno Tenemos a Stroud Me encantaría Volverle a jugar O sea, volverle a ver Jugar en su streaming A content Ahora está Con Fortnite Con PUBG Y todo eso Casi se hace La jugada Muy buena Ojalá Como digo Volviera A A streamar Bueno El cuádruple Bus Que se vio En Ovepa Fijaros Que puta Chetada Se pone con el Autoloop De hecho No saben De donde Coño Vienen los Disparos O sea Si el triple Bus De fanatic Fue una locura Que se Imaginaros O sea Puta Puta Locura Flusha Back Viendo que es Flusha Espero que no sea Alguna locura Que se le va Ah, vale Ya sé lo que va a pasar Está la bomba ahí Y dice Bueno Voy a hacer una cosa Fumba Es que claro La gente pone back Yo no sabía Que era Anomaly Tío Yo diciendo Quien será el gilipollas Ese Pues es Anomaly Alguien lo sabía Era yo el único Que no lo sabía Decídmelo en los comentarios Porque Me reventó O sea Cuando vi Anomaly Diciendo Pero Pero ¿Qué haces desgraciado? Get right Vamos a ver Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Eso es una puta locura Este clip Lo he visto 50.000 veces Y es un puto Aime Reaction De la hostia Le pide drop La gente O sea Le ha pedido la niña drop Y todo el mundo Dropeando Tío Me ha recordado al meme Ese No sé si era de Battlefield Que todo el mundo Iba corriendo No sé si os acordáis A lo mejor Os pongo un vídeo Pero vamos Ah, bueno Que colchera que se hace Fíjalo Dejaros Dejaros Es en plan Venid 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 Que me los hago Y a Colchera Claro Que dice Esto está chupado Fijaros lo que es Keep knife Creo que no me acuerdo De este Ah, vale Un 17-18 Defusándole la bomba Y el nota Se atreve A acuchillarle Para que veáis Donde era Y el tío Se atreve Joder Joder Como va a mejorar El CSGO En gráficos ¿No? Esto queda Ladrija Copen Semifinal A 4 De puta vida Y así Resolvió La semifinal De esto me acuerdo Y se colaron A la final Hostias Esto fue a unos españoles Esto fue a unos españoles Esto fue a unos españoles Capéis Equipo español Por si no lo conocéis En latinoamérica Estaba jugando Un clasificatorio De algo Esto era un clasificatorio No me acuerdo Era de cebo No era partido de liga Creo que era un clasificatorio Para algo Y elimina por back A uno Del otro Equipo No lo puedo creer Terrible Terrible Es que en este clasificatorio Voy a esperar Lo que tiene aquí Evidentemente Es Pues lo típico De lesiones Que tiene por jugar demasiado Y le está preguntando Eso ¿No? Que por qué Y claro Todo el mundo diciendo Este se casca más paja Que ninguno La madre que me parió Pobre Pobre reportera Presentadora A Noto Gaming Vaya pregunta incómoda La madre que me parió Creo Este clip Lo he visto 20.000 veces O sea No seáis mal pensados Me parece de hecho Que es española Esa prima Se ha hecho muy famosa Por eso Pero se ha hecho bastante famosa Bueno Y esto de simple Es una puta locura Todo el mundo Lo que hace ahí Es Tiras algo Para pensar Que es Que es una flash o algo Pero no La puta web Pone en puta cámara Su número de teléfono Para la rubia La madre que me parió Por esas cosas Te le piden Por esas cosas Te le piden Y no va en broma Espero que no le decidieran Espero que fuera una coña Evidentemente Y bueno Esta es la Hostias Esta fue Esto fue la major Esta es una de las jugadas Más inteligentes Que hemos visto En mucho tiempo Con esta jugada El equipo Pierde dos armas No 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 O sea Espérate Espérate El niño estaba con el iPad Cuantos años Tiene este chaval Y encima Estaba jugando Esea Que no era Ni MM Ostias Tío Eso no lo había visto En mi vida Vosotros no lo habéis visto Joder Hasta me he mordido El moflete Bueno En definitiva Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Como digo Espero haberlo explicado Todo lo mejor posible Espero que os haya gustado Si queréis más reacciones Reventad El botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima